La gremial pone fin a años de negociación y hoy llega a la Junta de Gobierno Municipal para cerrar sesión el suelo destinado a la ciudad del taxi. Faltan pocos días para que el Ayuntamiento de Almería formalice el traspaso de titularidad de la parcela para mediados de enero en el sector 20 y que cuenta con un total de 6.000 metros según anunciado el concejal de urbanismo Juan Mejino. Aunque el expediente cuenta con el preceptivo informe jurídico y de fiscalización favorable, tendrá un periodo de exposición pública de 30 días. Comenzará entonces una etapa de inversiones para los profesionales del taxi que se cerrará con una inversión global de 1,6 millones de euros, de los que poco más de 900.000 euros estarán vinculados a sus cuotas, préstamos y subvenciones a las que se puedan acoger, incluida la importante subvención extraordinaria ya conseguida por parte de la Consejería de Obras Públicas. Finalmente, el proyecto no se ha podido inscribir dentro del registro de servicio público, por lo que deberá hacer frente al pago de los terrenos municipales. La ciudad del taxi prevé la implantación de infraestructuras y el establecimiento de puntos de suministro de combustible para el autoconsumo de los trabajadores del sector y miembros de la asociación. Se convierte asimismo en una de las inversiones más importantes en cuanto a transportes de la capital y dará también servicio a profesionales de la provincia.